Ya acabamos el calentamiento, ahora vamos a hacer un pequeño repaso de el imperfecto. Un pequeño repaso del imperfecto, ¿ok? Entonces tenemos el vocabulario del consultorio. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis oraciones, ¿ok? Necesito que ustedes hablen con su compañero, ¿ok? So, hablen con su compañero y decidan la conjugación en el imperfecto, ¿ok? So, les voy a dar dos minutos para que hablen. So, vamos, vámonse, vámonse, hablen. Comparte con tu amigo, dos minutitos. Ok, vamos a ver, yo sé que tal vez no han terminado, pero está bien. Atención, clasesina. Ok, ¿pueden escucharme? Vamos a ver. ¿Quién quiere hacer la número, la primera, porque no tengo números? El enfermero, ¿quieres empezar allá? Tú, por favor, Nate. Sí, sí, el enfermero tomaba la biografía. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí, sí. Tomaba, bravísimo. Vamos a ver, la próxima, hazme la próxima, por favor. Don. Los niños siempre se caían. Sí, caían. Caían. En, plural. En. Ajá. En la parque. En el parque. So, se caían. ¿Todo el mundo? Sí, sí. Bien, todo el mundo, perfecto. Vamos a ver, la próxima, ¿me la puedes hacer, Jordan? Nosotros éramos buenos pacientes. ¿Éramos buenos pacientes? Está perfecto. Vamos a ver, la próxima, yo, acá, por favor. ¿Elisa? Ah. Dios. De. Es un verbo. El rezo. Termina. I, 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 O. Es la que están aquí. So, es la de yo. ¿Puedes ver yo? ¿Quién la quiere ayudar? ¿A quién la puede ayudar? ¿Me quieres ayudar? Yo tenía. ¿Ves que está aquí? Termina en IA. Esta es la parte yo. Le quitas el concepto T-E-N y pones IA. Tenía. Y la próxima, por favor, vamos a ver tú, por favor. ¿Usted se sentía mareado? Perfecto. ¿Y qué es mareado? ¿Alguien sabe qué es mareado? Exacto. Cuando todo el mundo está... Yo tengo vértigo, a mí me pasa mucho eso de mareado. Es muy feo. Y la última, que es la hora. Chris, por favor. Era las tres y media de octubre. Perfecto. ¿Todo el mundo piensa que es el dinero? Era o eran. Eran. ¿Tú dijiste eran? ¿Con N? ¿Tú dices era o eran? Era. Ah, tiene que ser plural, porque yo escuché eran, perdón. Porque es número tres, es las tres. Después de la una, eran las dos, eran las tres, eran las cuatro. Cuando es la una de la tarde, una y media, una y cuarenta y cinco. Era la una y cuarenta y cinco. Pero eran las dos de la tarde. ¿Comprendes? Sí. Porque singular es era y plural va a ser eran. Gracias, Kels. Kels necesita una estrella hoy. Extra chocolate para ti. ¿Ok? Bien, ahora necesito que se pongan en grupos de... vamos a hacer grupos de tres. ¿Ok? En grupos de tres, para hacer una actividad, so muevan sus asientos, ¿ok? Para que se junten, y le voy a poner la actividad en la pantalla. ¿Ok? So, vamos. Muévanse. Clase. Atención un momentito. ¿Ok? Esto es una... Van a escribir en grupos de tres o cuatro que ya están, van a escribir siete o diez oraciones. Tienen que escribir una canción country o un poema, el que les haga feliz. ¿Ok? Ahora, tienen que escribirlo usando el imperfecto. ¿Ok? El imperfecto. Está en la página 262. Puede ser cómico, puede ser amoroso, puede ser loco, o puede ser una combinación. ¿Ok? Tienen que incluir como dos o tres verbos de aquí, como lastimarse, o mi corazón estaba lastimado, o mi cabeza me dolía, o mi barriga, lo que sea. ¿Ok? Pero usen el vocabulario porque era una relación muy amorosa y ¡pum! se acabó. So, tu corazón está acabado. ¿Ok? So, pueden hacerlo terrible, pueden hacerlo cómico, pueden hacer lo que sea. Whatever. ¿Ok? Pero no pueden escribir whatever. ¿Ok? Lo que sea. Entonces, la clase va a decidir cuál grupo lo hizo mejor. Puede ser lo creativo. Si van a hacer la canción country, pues con un ritmo, ¿verdad? Y alguien puede cantar. Yo creo que Kells debe cantar. ¿Qué piensa en clase? ¿Kells canta? ¿Todo el mundo levanta? ¿Sí? Kells va a cantar la canción. Kells va a cantar. O si van a hacer un poema con rima, como que tenga así, rhymes, ¿ok? O lo pueden hacer cómico, triste, o como sea. ¿Comprenden? So, de siete o ocho oraciones, so, tienen que escribir como things that you used to do together. ¿Tú sabes? Ah, íbamos al parque tomados de la mano. Siempre comíamos helado de chocolate. ¿Ok? ¿Comprenden? Sí. Ok, si tienen preguntas, ahora sí. Bien. Y aquí tengo, ok, vocabulario que pueden usar. Por ejemplo, ok, abrazar, no sé si es parte de su vocabulario, pero abrazar, besar, reírse, to laugh. Aquí se supone que sea una A, pero me hizo un cambio, lo acabo de ver ahora. So, edit. Regalar, to give a gift. Ok, es una A. Escuchar, gustar, cantar. ¿Ok? ¿Estamos listos? Se les voy a dar como diez minutitos para que lo escriban y después lo presentamos. ¿De acuerdo? Sí. Ok, empiecen a trabajar y me pueden preguntar si necesitan ayuda. ¿Está bien? Sí. Bueno, clase, ahora vamos a escuchar poemas o canciones country. ¿Alguien tiene canción country? Porque yo sé que es poema, poema, poema. Yo creo que esa es poema. Todos hicieron poemas, ¿cierto? Ok, vamos a ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Voluntarios? ¿Melissa, voluntaria? Segundo. ¿Segunda? Ok, Melissa, segunda. ¿Tú quieres ser el primero? Ok, empieza el primero. Ok, todo el mundo tiene que escuchar. Escuchen porque ustedes van a tener que escoger el mejor, ¿ok? I'm not getting a move. So, escuchen. Ok. Luz, cámara, acción. Me encantaba mirar el mar contigo. ¿Por qué las estrellas reflejaban en tus ojos? ¿Por qué antes? ¿Pero qué antes tú conociste a Rodrigo? Ahora todos miro este rojo. Muy bien, bravísimo. Está muy bien, Chris. Todo lo que miro es rojo. Now, everything looks red to him. Everything is horrible. Like, I don't know, pain. ¿Para eso rojo? ¿Es algo que me supe? ¿Dolor? Ok. Porque rojo puede ser dolor, pero también puede ser amor. ¿Y no? Pero por la descripción, sé que es dolor. Me gustó mucho. Bravísimo. Ok, y el último grupo, aquí va a ser Nate. Ok. Ok. A ustedes les presento la chica loca. Tenía una chica muy bonita, pero no sabía que la chica estaba loca. Nos reíamos y besábamos, y un día en marzo, aún viajábamos. Le compraba un regalo, pero no recibía muy malo. Le compraba por la chica muchas flores, pero a mí me daba muchos dolores. Descubría estar visitando a otros hombres, pero ahora salgo con tres mujeres. ¡Bravísimo! ¡Excelente! ¡Excelente! Me encanta. No saben cuánto me divierte escucharlo. Ok. Ok, so, vamos a ver, por aplausos, ok, a quien le gustó este grupo. Aplausos por este grupo. Aplausos por este grupo. Y aplausos por este grupo. ¡Oh, my God! ¡Es un gran aplauso! Ok, bueno. Yo tengo aquí, para el grupo ganador, tengo... ¡Oh, my God! ¡Gracias! ¡Ah, lo que me da! ¡Aplausos por este grupo! ¡Ah, lo que Dr. Lo es Eba, !" ¡Oh, oren, Creek! ¡Ah, también!